¡Suscríbete al canal! 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 está bien helado no está bien helada esto cuando sea mamá yo voy a hacer como las mamás cuando la playeta está bien a gusto pero no me voy a meter a la playa porque está bien helada vamos a comer a ver qué chocamos y comemos porque la neta nos vamos a meter está bien helada si acaso la miranda por volada pero primero hay que ver qué comer o sea son como las dos y media de la tarde y vean cómo están no hay ni sol es para que estuviera el solazo pero está bien es que está haciendo frío la neta es un barco no mentira y qué y ya es que le digo grabame para que se enamoren caminando así como que no me doy cuenta ya con eso agarra uno de esos o qué mira oh la chancla Vamos a comer Porque hace hambre Esagerada Eres bastante chacales Mira como quedo Vámonos pues Cálmate niña, cálmate Vámonos Como típico Le va a dar todo tipo de enfermedades Como cuando está haciendo frío hace tres bikinis Y te quieres tomar fotos y un desmare Como las que se toman fotos en bikini en la nieve Si hay Está raro eso Como la de quien mató a Sara No se va a caer nomás ¿Te animas a subirse Mirana? Si Que perro A aquella panquita le va a Cagando en prueba aquella Me traje tierra Mira que él se está bañando Ahí va Mira, ahí viene corriendo ¿Cómo se verá? No me gusta Malena ¿No te gusta? No Soy de Mazatlán y no me gusta venir a la playa Y a mí sí me gusta y nunca quiere venir Es bien rarita pues ¿Qué? Entonces aquí no hay ¿Puedo ir a salir? Pues aquí no me miro comidas yo Vamos pues vámonos a caminar más Sí ir caminando Báilele Miranda Báilele Te ríen los gringos Báilele, báilele Miranda Miranda, báilele Los gringos, los gringos Te ríen los gringos No, es que ella no es de reggaetón Sí porque ¿Cuál es el patito que te gusta? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Vente Un clavado Ahí, 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 ahí Ahí va la otra Ahí va la otra Fíjate, fíjate Un clavado, clavado, clavado Mira, mira Ahí, ahí, ahí Mete todo el cuerpo Víjate La Jenny Está bueno Gárate miradito Ahora tú, ahora tú Ahí, en la bala En la bala, ahí Vente, vente Vente, vente Ahí, ahí en la bola Ahí, ahí, ahí En la que viene, en la que viene Ahí, ahí Me va No, no viene tan brava Más para adentro, más para adentro Aquí irá Yo la voy a cuidar, yo la voy a cuidar Ahí, ahí, ahí Mira Miranda Tírate 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 ¿Qué pasó? Mira, mira la miradita Anda como buzo ya Ahí está Mira Mi chancla Ey, se fue mi chancla Se le perdieron la chancla del poncho Ey, mi chancla Agárrela, 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 agárrela Agárrela Mi chancla, perdón Mejor quítese la del poncho Sí, me la voy a quitar Ya, ya, ya me hacía que ya me han perdido Ya estaba bien paniqueado yo Se me perdieron la chancla Vamos, vamos, vamos para adentro La tele La tele La tele Arreca, arreca, vente Vamos, vamos Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren, quieren 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 Espere, zapatillito, zapatillito Ey, ey, ey Otro, otro, otro Oh, oh, oh Vamos, no puede Quieren, llegan con clavado, con clavado, Quieren Corriendo y con clavado Correle, 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 correle Con clavado, clavado, clavado Ale, 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 ale Está bien Está bien el agua Ah, gira 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 Clavado, clavado, clavado ¡Vamos! Gira, 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 gira Viene, viene, viene Ay, viene, viene, viene Tírate, tírate, tírate Tírate, 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 Karen ¡Qué asco! ¿Por qué? Es que está salada el agua Está bien a gusto el agua, pleba Ya me mojé hasta aquí, según yo no me quería meter A la daña, a la daña A tardar dos minutos Dale más para allá, sin miedo No, está al lado Verla con su novia, ple Le valió mal el video Ya no me ayudó a grabar Que a mí me da frío, a la daña Bye, dice No ve, bye Asunto Ahí no hay unos animales que muerden No, no te dejaron meter Si hubiera no te dejaron meter Ah, pues ya valiste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues vengase más para acá No, papá No, papá La una ya se va a hacer Y casi lo llevan Solo para allá Eh, Jenny Ya se va para acá No, papá Aquí, aquí, aquí Miradita, ahí nomás Andan bien bañadas ya Ahí, ahí, ahí A la ola Apéjense Me mojé también ya Casi todo Ahí viene una grande Viene una grande Agua, miradita Miren, ahí vamos otro para arriba Vámonos Ven de acá, Jenny Mira, mira, Jenny Como busa Eh A mango Voy Que sabe a mango La agua, dice Que sabe a mango El agua A mango Si, ahorita nos vamos a meter en la alberca También, plan Para que no se despeguen Vamos a ir a comer Y a meternos en la alberca Arre ¿Qué vas a decir? No, no me quieren meter Aquí, aquí Váganse para acá, miradita Vete para este lado ¿A qué van a jugar? A la guerra Guerra de lodo Nomás no se tiran a la cara ¿Quién es la miranda? No ¿Qué? ¿Quién es la miranda? ¿Quién es la miranda? ¿Quién es la miranda? ¿Quién es la miranda? Vámonos, vámonos El equipo está jugando No ¿Quién es la miranda? ¡Hay que hacer más! ¿Quién es la miranda? Hagan, hagan, hagan mejor poquito más hagan un poquito más no yo no juego yo yo no yo no no aquí va a ser un pozo va a ser un pozo ¿qué es mi Nandita? ¿eh? 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 hija su ¡eh! ¡contra el auto! ¡eh! 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 ¡me la pillaron! ¡eh! ¡clavado! 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 ¡corriendo! ¡clavado! ¡jálese! ¡jálese! para que se le caiga toda la arena para ir a comer ¡jálese! 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 para que se le caiga la arena ¡jálese! ¡todas la espalda la trae llena! ¡jálese! 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 ¡vámonos! ¡vámonos! ¡pa comer! ¡pa ir a comer! ¡fuga, fuja! ¡tú dices y ya me la tiré! qué estás haciendo mirandita qué estás haciendo un hoyón mira la mirandita vámonos vámonos vas a descubrir el otro mundo ahí está muy hondo eso ya no le haces una tortuga y solo vámonos ahí nos va para que se guache mete un pie ahí mete un pie aquí en este ramo y la hacemos como sirena ¿qué de fútbol o qué? vámonos para ir a comer y ahorita nos vamos a meter a la alberca también pato pato sí ay es que ya me agarró el sueño 11.20 porque alguien no me dejó dormir toda la noche ¿quién? alguien yo está volviendo todas estoy cansada yo también pero somos de barrio ahora sí ¿es tu papá de calor? no sé plebes pues qué onda ya vamos aquí a la alberca ya compramos galletas ahorita vamos a ir por una cocona a la casa porque tengo como 8 cocas de 3 litros por el carajo del celular porque no tengo pila compramos unas hamburguesas unos nachos y más de madre entonces vamos a comer vamos a comer ahorita en la alberca en la alberca en la alberca no afuera y ahorita lo metemos a la alberca porque en la alberca no vamos a comer te lo paso para que tú lo digas como no pues no me te quería ir ay la alberca no me atura ay ay yo ya me quiero dormir plebes ustedes van a la alberca yo me duermo duérmete si si ahora pues si darte el celular para que grabes ay no Dani no me vuelvas a mi tantas así como dices tú para acá si no Dani por qué Dani no puedo agarrar a culas no me vamos a comer ay petanes si si no no lo digo por eso por qué entonces porque tú no me has puesto y viene grabando escucho ay vengo grabando se echará la chicasa de traje o sea no siempre estoy triste aquí venimos a ver si a esta alberca podemos entrar o sea birds porque estás solo ah pero si está la puerta abierta dale a la vuelta y estacionate ya por favor ah aquí también puedes aquí también puedes pero ocupamos tarjeta no no o no dale a la vuelta mejor dale a la vuelta si es porque del regreso tienes que dar la vuelta y para no dar la vuelta caminando cinturón que si está la del agua y no ha tocado la de la alberca si está la da y yo creo que no yo no me voy a meter la derecha empezó a comer plebe lléguenle que vas a comer una torta mira ingas aquí hay nachos aquí hay más nachos lo que quieren agarrar y aquí está la coca atiéndase como si estuviera en su casa ni háblala dale cuache le dice que está enferma que tendrá tengo sueño tiene sueño yo todavía voy a tía papas si lléveselo para allá si lléveselo para allá si no me toca a ver pues vamos a jugar a ver quién se tira a clavar más perro entre ustedes dos dale jálense un clavadito para acá aquí aquí si alcanzan si tocan jálate un clavadito ahí se le va a tirar un clavado a la Jenny ¿eh? tú también te vas a tirar un clavado sí jálate Jenny vámonos una dos tres vámonos a ver tú tú ándale ándale así de panzazo así la miranda la miranda allá espérate espérate Miranda te lo va a tirar a la chiquita espérate espérate de panzazo de panzazo de panzazo de panzazo así así dale dale jajaja ¿y tú? no quiere dale pues dale jálate jálate muy helado y mucho calor está haciendo cálese 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 así así como pueda a ver a ver a ver a ver a ver el rango el rango el rango mira jajaja 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 vámonos hala clavado perfecto y la verdad está aquí nadando qué calificación le haces a clavado un 3 un 3 no se tiraba clavado clavado va un 3 un 3 dale no 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 está muy en la del agua pasa está muy en la del agua porque se estaba manchada no ándale ándale ay quítatela pero ponte ahí yo solo no no jajaja eh pero ahí no era jajaja 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 mira anda quítate ese pelo en las nalgas jajaja 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 le echaron ya o que jajaja las tetas ooo ¿qué dijiste? jajaja jajaja ah qué chido pero de gordo jajaja jajaja me entraba en el oído vea ahora la daña ahora la daña tu madre no la de salga poncho no ya poncho no te tape la chichi luego te la va a quitar se te ve la raya que hay dinero en la copa para que vayas a sacar que hay dinero en la copa que habla esta mira 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 se va a violar ahora poncho tu graba la dania no dania 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 no andale andale no 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 porque no me puedo quitar la blusa y que tienes con tu blusa no se me va a manchar con tu blusa apuéntela tírate no si a la neta me queda gusto no tengo ni frío ni calor con esta toallita neta neta ahorita que la empapes todo no pues ya que la mojes si guancho dijiste que te ibas a meter y no duraste nada no me he metido no me he metido no me he metido y para que lo quieres ahí adentro y para que lo quieres ahí adentro tenia cuéntate al ratito me dice lo que te voy a decir no 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 va a decir ahorita me presta el ipad hey poncho tu le ibas a decir algo a la daña cuando llegara si le dije y ahorita a usted dime porque no te escuchamos de que? ah que ocupo que me preste unos calcetines calcetines? eh te llame, pon tu pata te llame que ocupo que me preste unos calcetines pon tu pata mira me lo va a hacer como 3 veces es lo mas grande los calcetines en la navidad ah que me preste la daña una vez que estaba haciendo un friazo en solita no te acuerdas? ah si era mia era el tuyo pero esta gente todo el tiempo pierde los calcetines yo todo el tiempo asi compro una bomba de calcetines no me dura no se tiene que comprar calcetines para que llegue a pocho porque ya no se los roben no pues que no se los roben los pierde ay pobrecito tienes que ay 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 pancho pancho ahora es el que se ver mas pierde ay 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 chico esas pierdes el que se duerma assessment YES tu tienes sueń de que者 de que cha queremos pero hice lo mejor porque no lo empezamos ya no fue el rollo knowledge nosotros desde ayer y mañana pero lo empezamos no verdad ahora es el que se derrama endorse una muestra no porque me van a hacer algo yo a la primera que voy a dormir le voy a picar el fundillo frío 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 y viene sacando el guardia para las de la alberca no las del chor las del chor es la que va a sacar no así que según la jenny les está enseñando nada cómo va a poder la plebe con las dos no más las trae colgadas con los pies así 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 a natación un semestre no hay más de un semestre como dos meses porque cuánto fuiste notación 1,2,3 1,2,3 no suéltame no te vamos a mirar no 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 vente por allá vente por allá ay mi pelo idiota vente por la chiquita hey señora señora yo le di permiso señora no la quiere la hermana ahí no 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 bien la más miedosa la que eres Pobrecita no, entonces no Está cabrón Y la va a manchar Toda al revés ¿Se va a manchar? Sí Por el cloro Vayan Ve con mi papá Para recoger eso Baño, baño, baño Ahorita me voy a bañar en tu casa Espera que está bien helada esta madre ¿Por qué? A ver ¿Le salió? ¿Le salió? Ay, que la vista está No, cálmate Ustedes cierren los ojos, ya lo han dicho Ya, ya, ya Mira, mira, mira Ya, déjame grabar la chicha Hay que mojar el poncho ¡Hala! Ay, no Espérate, espérate ¿Tú qué, pincho morra? Lo voy a mojar con un pincel No, ya, ya, ya Ya, Jenny, ya A ver Sí, me probó como alérgica Y dice A veces la otra vez ¿Cómo estábamos? Estábamos platicando la otra vez Y no me acuerdo de dónde estábamos Y de la nada le hago yo así Y se nos quedó viendo la gente, ¿no? Y se rió Sí Pero bien chacal Tú acá el rato Llega así ¿Pues se antoja? No Ahí está Tienes tremendo popo ¿Pues si me voy para allá? Sí Pero poncho ahora sí me dete Sí, aquí estamos La quieren A ver, di unas palabras, quieren ¿Qué, milagro? El Cori 2.0 ¿Tú? Hola, chicos ¿Ahí está? Plebes, pues ya es otro día Aquí andamos calando La nueva adquisición mía Bueno Quiero que vean la nueva adquisición No mames, ni se ve Adiós Yo no voy a grabar nunca mi vida Ah, ya en el espejo No, ya no quiero grabar Así es Tiene la edición Como una 300 A ver, déjame prender la luz Bueno, esta es la nueva adquisición Déjenme les muestro Porque estarán los videos más perrones Aunque esté de noche Y bueno, pues este es otro día Van a ir las soñadoras Ya por última vez a la alberca Ya para que se vayan a sus casas Porque la verdad ya no las aguanto Ya en serio quisiera Desearía que ya se fueran en sus casas Por favor Sobre todo al muchacho que está aquí atrás Yo sí Entonces pues ahí viene Y yo la Enseñadora La mujer Y tú mírala Trae mi bikini La miranda Le queda mi bikini A estas dos no les quedaba O le quedaban grandes O le quedaban chiquitos Y bueno, pues ya Aquí ya vamos A la alberca Ahí les muestro Pero vamos a ir a otra alberca Quédense viendo Aquí venimos A la alberca Sí Mírenla, mírenla Bien meneada la miranda Mírenla, mírenla ¿Cómo andas? Ay, las chancas ¿De la jita? No Esta onda Dice que las niñas de tu edad Se ahogan seguido aquí ¿Dónde se van a sentar? ¿Eh? ¿Dónde se van a sentar? Vamos a buscar un camastro por ahí ¿Dónde se van a sentar? Uno que esté desocupado No, hombre Está haciendo un frillazo Acá hay que ver un camastro O una, no sé Que está todo ocupado Se me va a hacer más Más negra Ay, la tía La miranda Allá, de los de allá Vengan Nomás ¿Qué? Esa sí es Bueno, no, no está tan onda Vamos a ver si la miranda alcanza Sí No, hombre Si alcanzó aquella Ya sé No creo que alcance esta Ahí me alcanza pues Ahí puedo Un clavado, miranda Aquí está huendo, eh Aquí no te tire Ey, pero el short Te lo tienes que quitar No te puedes meter con el Mira, este me ganó No, ahí no No, a ver Ay, no, qué Allá va Mejor acá No No, venga No Ahí la va a agarrar la Jenny Agarra pues, Jenny Sin miedo Ándale Está andando burlando la Jenny Ey, estamos allí Miranda Miranda, agárrate de la orilla Sí, clavado Ándale, te dice que vayas con ella Échate un clavado Te va a agarrar ella Sí Sí Ándale Agárrate de la orilla No más No le entiendes Bravo Le dicen ¿Qué? ¿Está helada? Sí Está helada Vete así Toda la orillita O intenta tocar Tápate la nariz ¿Está helada? No le entiendes ¿Está helada? ¿Está helada? ¿Está helada? Sí Sí Él está helada Está helada Está helada No está onda Toca, estás tocando ahí Mira No, mira, intenta Ve, le llega aquí a la de estas En los hombros Toda de una, si no te va a dar más ching frío Y dame la miedosa Le llega a los hombros Y la miedosa no quiere Váyanse para allá, pues, vamos No está onda, Jenny Te llega a los hombros Ay, me apretumbaste Toma, chila, la otra, ¿qué? ¿Cuál otra? La otra, que no me tiene, ¿qué? Ya no la puedo traer a ninguna Entonces, ¿nada les gusta? No, ¿está más onda? No está onda Ni modo, ahí van a estar en las niñas chiquitas Ahí van a estar como niñas chiquitas Eh, me va a mojar, morra ¿Y qué hicieron? Venía a la playa, a las plebes Ahí, ¿dónde nos estábamos? ¿Dónde se estaba mañando, pues? Ingatumar A ver, pues Mira, vean al poncho zorro Vean al poncho zorro ¿Qué? ¿Hasta grabado, no? Poncho y zorro ¿Y qué tiene? No, pues Vétense, pues A la playa también Claro ¿Sí se puede o no? Ven, ayúdenme a grabarlos allá Ah, no, pero traes pants Me lo remango un poquito Porque yo traigo tenis No, pero no, no puedo No, así, de aquí las grabamos Pues ahí tienen el cine Sí Mira a la gringa, grábelo a esto también Sí, que estás viendo a la gringa, según tú ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Hola? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Oh, tú estás, tú estás, tú estás, este, en vacaciones ¿Te vas a hacer más tarde? ¿Te vas a hacer más tarde ahora, por favor? Bueno, no, la otra vez sí había gente, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando fue, ayer pues que vinimos a la playa, sí había gente Pero, digo yo, metiéndose, pues, sí hay gente Ay, ay, no se venía Porque, la neta, estaba, no había sol Ya, ya, se me quitó lo Aquí ya estamos parados Le dio sarnal, poncho por andarse metiendo A la madre A ver, ¿dónde anda la que ella? A mí nunca Dejen voltear la cámara A mí, la neta, casi nunca me gustó meterme a la playa Pero mi mamá me traía siempre cuando estaba chiquita Y estaba prieta yo Prietísima Se notaba que me gustaba quemarme machín Y, y ya nunca había ido a la playa No más Una vez con mis amigas que me invitaron La neta, jamás Mis amigas me invitaban a catas Me invitaban a la alberca Me invitaban a la playa Jamás me gustó Porque Ahorita ya me vale, ¿no? Pero yo tengo estrías En las nalgas Y me daba pena Y no me gustaba que mis amigas me dieran con bikini Y jamás fui así No más esa vez que me invitaron a la playa Ya estaba yo como en En primero de prepa Yo creo, segundo Y ya fue como que Ay, ya me vale Son mis amigas Y ya fui pues Pero siempre me dio pena Y por eso también Casi no me gusta Andar en la playa Pero ¿por qué te da pena? Porque no me gusta Cómo se me ven pues Bueno, y ahí las tienes ¿No te van a quitar? Yo sé pues Pero pues A mí como si me dieran vergüenza Las chichas Me vale Verga lo que digan Me pregunto a gusto A mí me vale Verga Pero yo no ando a gusto pues Ando incómoda Está mal tú Entonces Bueno Y luego aparte Nunca me gustó Meterme a la playa O lo que sí me gustaba Era llenarme la cabeza de arena Para cuando me bañara Quitarme la tierrita así No Neta Y Pero no me gustaba Que me rozaba pues Llenar Ahí abajo Lleno de arena La ruña Eso era lo que no me gustaba Me daba asco No me gusta la arena Nomás en la cabeza Cuando me la quito Allá andan Déjenme los grabo ahora A las plebios A gusto Ya quisiera yo estar viejita Para ya no hacer nada Y andar de vacaciones Y así Así voy a estar Así pues De a gusto Allá andan las plebes Quiero que la revuelte Una bola Al video Dale La beba Recura en el video Mira cómo eres El vato Desapareció Nomás le brilla la pelona Don Poncho Don Poncho Aquí anda el pendiente Don Poncho Y la Dani Ahí grabando Y ese chiflido Tan zorrillo Háganle café Acaba de desayunar A Jenny Ya tiene hambre Ahí tiene Ahí tiene Echale una mordida A la arena Guerra de arena No les gustó ayer Ay allá en la alberca Está diciendo No me gusta la alberca No alcanzo No les digo que No las entiendo yo Aguas, aguas ¿Qué? Como papalote ¿Cómo se dice? Papalote ¿Cómo se dice? Papalote ¿Qué? Para que se sientas para allá ¿Para dónde? Así se dice papalote Sí, pero no se vayan Para el lado Pues Cuando vean Que se están alejando Para allá Vénganse para acá Porque se me dan Para el lado Y se me pierden Sí No, papalote Es mucho Es muy triste Está bien Me la filmaron ahorita Uy, valiendo madre No, vamos a la alberca Para ahí Le sale ahí Una piedrona Y Se corta Se corta en el pie Como la morra De la película Esa es la que te va a decir Ay Qué ocurriente Esta mujer Mira Mira Vean 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 Como me dejó Está guapo Y me cayó También lodo Bueno, arena Con agua ¿Y tú qué? ¿Tú qué pasó? Mira, ve Ya anda chapateada La quieren de volar Se pone chapateada Y la vista Y la vista Ve, vamos Ya que irnos Dijo A la alberca Le digo No hombre La adana se va a enojar Le digo Y para eso Está divertido Plebes Es que ayer Ayer les dije Que porque no disfrutaban O sea Estábamos en un lugar Y mira Anda Estábamos en un lugar Ay, no irá a ver A ver Volta Otra vez Otra vez No abra las patas Nomás Vente pues Ah, les estaba diciendo Que yo les dije Que porque no disfrutaban El momento Pues estábamos en un lugar Y estaban diciendo Quiero ir para allá Estábamos en otro Y quiero ir para allá Y cuando íbamos Al lugar donde querían Ya me decían Ah, ya me quiero ir Entonces le digo No, disfruten pues Y por eso dice Que me voy a enojar Y así pues ¿De cuáles? No, pero esas son para allá Me da miedo No pueden ir ustedes solas A ver, bañate pues Ahí Miranda O el tiburón Ah, se están bañando Ella No, la Miranda Se va a tener que Que lavar hasta Lo más profundo Del orificio Por que ir a ver ¿Cómo anda? Ya, pícale Ah, aparte Ya, pícale Le dice Ahí está, mira Andale pues Cállate muy bien Vamos, tú Túmbate para que te metas A ver Ayer Dice ¿Por qué traigo bolitas En la cabeza? Pues traía arena La mujer no se echó No se echó No se echó champú Ni nada También el otro día Le dije Mira, no te bañaste bien Pues no alcancé el champú Y le digo ¿Por qué no me avisas? Le digo Se metió Y nomás se echó agua Y ya Mira Venga, tú mueres ¿Dónde vas? ¿Es que le cerré la llave después? Ay, no Cállate ahí atrás Ay, mirándame Ese bikini es mío ¿Sí te acuerdas que cuando nos conocimos en Mazahuas traía ese bikini? No No, hombre Este plebe ¿Puedo poner la chacla, mamá? Y a todas las playas Sí Y que ya no estén las Toallas Ya, uno Mira Todavía te queda Yeni Acá atrás Te lo tienes que quitar todo bien Porque no te dejan meter con arena ¿No están? ¿No están? ¿Ahí están? Ah, te asustaste Mira Sí, hay que no se las roban A ver ¡Ah! El clava O que se aventó A ver, tú ¿Tú qué? A ver, tú No, yo no alcanza No, yo no alcanza ¿Tiendo? ¿O por qué estamos? Ahí va su hambre ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Está ocupada? Pregúntale Dile, ¿está ocupada? No, porque no sé Yo le digo Yo le digo ¿Concha? ¿Puedo tomar? Dile ¿Eh? ¿Puedo tomar? Dile tú ¿Cómo? Dile Escucha ¿Puedo tomar? No, me da vergüenza Señora ¿Puedo tomar? No me escuchas ¿Puedo tomar? No me escuchas A ver Habla en inglés ¿Es inglés? Oiga No, así no Poncho, poncho ¿Qué va a irtequi? Ajá ¿Puedo tomar? Ay, es que me da vergüenza Ándale, ándale Clavado, mira, anda Clavado Ahí te cacha tu hermana ¿Dónde? Mira, la cacha Así era abusiva Y ya dijo Ay, ay Que te abogues Ay, que te abogues Se lo voy a enseñar a tu mamá Y ahora tuve que agarrar Mira, la pancilla La pancilla La miranda Mira, anda Y aviéntate Allí En la pura orillita Para que te alcances a agarrar Y si no Que se lance el poncho A ver, a ver Clavadío, clavadío ¡Qué guau! Ay, mira, anda Según ella No, porque si eres no No, suéltate Ayúdate Ay, ayúdate Ay, ayúdate Ay, ayúdate No, como quieres Para la... 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 Ayúdate Ay, no, mamá Ay, anda mi papá Limpiándole Míralo Anda en la barrición Y lo veas Anda sumando para allá No Claro, tu mamá también ¿Y esta qué? ¿Qué pasó? ¿Ya tiene frío? Ay, ir aquí Siéntate Para que te dé el sol Un poquito Y te hace Te quita el frío ¿Y las flebes? Se fueron Allá, Alba Ayúdate 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 Y quítate Se está ahogando Se está ahogando Se está ahogando La flebes Ahí No 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 ¿Quieren que te avientes? Sí, quieren que me aviente Pero no 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 voy a quedar eso broma no, 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 no ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? te van a echarme un pedo no me voy a aguantar como si siempre te aguantaras es que si truena va a aguantar van eso se quebró la silla el camastro ahí me lo eché pero silencioso si le hagas tu gusana parar como balazo ya sé la jenny está hablando con la gringa la jenny está hablando la dejó hablando sola mejor no la entendió se va a meter la jenny mira se va a meter la jenny se va a meter la jenny se va a meter la jenny ¿cómo te dice? pues no lo entiendo pero di algo una palabra que te acuerdas le dije hola ¿cómo estás? le dije ¿viste que se habla en inglés? que habla en español y dijo y habló en inglés ya no te dijo otra palabra ya no te dijo otra palabra ahí va te voy a tragar contigo vea y saca la plática ¿te tiró un plazo? si déjate caer para atrás tú quieres también no hombre ya está ándale jenny te está ayudando a ver tú jenny te va a ayudar te va a ayudar dale 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 que le ha enseñado un nuevo salto vea porque te va a enseñar el nuevo salto ¿tú qué? ¿qué pasó? a tener un salvavidas si porque está muy chiquita se va a ahogar no mirana luego te enseñamos mira jenny mira 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 la señora que vayas con ella tira 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 vayas conmigo a la chiquita ¿a quién? dile invítala una rayona ya estoy viendo ¿eh? una rayona está grande jajaja cuando lo hubiera dicho así más fácil ándale jenny ya te enseñaron no no agáchate agáchate como te dijo así 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 tírate así sí ándale y cayó con la panza otra vez jenny otra vez jajaja jajaja la jenny jajaja desapareció caminando y está nadando con una gringa no 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 así mueve los pies muevelos como ella abajo del agua abajo del agua así hui 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 te voy a enseñar ve, ve, mira unaodita con ella va pues, para que te enseñe aquí ahorita, ahorita voy voy a ir y voy a ir a ver si yo no sé si quieres Dani o sea lo vas a decir we are going to ir ay pues que no te lo dices tú porque habla más de ella mira mira aquí pegado we are going to ir ya se ve así está bien fácil Jenny ¿Qué es eso? Vamos a comer Dile a Dania ¿Te hablo? ¿Cómo se dice? ¡Ven! ¡Dania! ¡Ya le dije! ¡Gracias! 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 Pues aquí ya venimos a comer RIN RIN PICSA ¡Gracias! A ver qué chorro Dile a Dania Ah, pues no sé Una de peperoni, una de alchicha con chelorio Nos pedimos una pizza y un pedido de bols y así ¿Eh? Que una pizza y pedimos de que bols Sí Ya llegó lo primero, los bongles ¿Qué? Entrenle A ver, ahí les van los platos Ay sí, ay sí, ay sí Es que huele a la papita A ver ¿Eh? Si es cierto Agarré doble de esto A ver si es cierto A ver si es cierto Ya llegó la primera pizza, a ver O sea, mira que está bien caliente a ver Me andan sirviendo Dale, ándale ¿Quién va a querer? Vean la mini esta ¿Está bebecita? Pa' mí Una mordida Es caliente Pégale una mordida Está caliente Ah, pues Jajaja Pues yo se la voy a dar porque nadie me sigue A ver 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 Ya está Lelas Ni le entienden pero ahí están viendo Ahí llegó la otra y eran Vamos Con orilla de queso Philadelphia Ay no más ¿Entrené? Ya vine A ver Yo no veo Yo no veo ¿Quién te agresa a ti? Es de los perones Igual que tú Ay, dame tú pues Dame tú pues Dame tú pues Lo que suyo Miren Dos ¿Qué? Sí Dame yo ¿Qué? Sí Muy Trabajas requisito para operar. Deposita dinero requisito para operar. Ay, no. ¿Qué trae, Jenny? ¿Y esa bolsa de basura? ¿Qué traes? ¿Dónde? Pues de risa y eso. ¿Los rojos mojados? ¿Los rojos mojados? De la... Es porque estás grabando. ¿No estás grabando? La reina. Adiós. Adiós. Bueno, plebes, y pues aquí finaliza el video. Espero les haya gustado, se hayan divertido. ¿Les gustó el viaje si o no? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Para no traerla si no? Sí, a mí sí me gustó. Bueno, a ver, ¿cuándo las vuelvo a traer? A ver qué armamos ahí. Nos quedamos con ganas de ir a la isla, a la piedra, algo así con mi mamá, que los que fuéramos. Entonces, pues nada, muchas gracias por el video y pues nos vemos en el próximo. Bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!